Los representantes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, favorecen un diálogo amplio y sincero en Venezuela y piden respeto a la separación de poderes en ese país sudamericano. Los detalles con Caroline Cuevas. ¿Qué tal? Así es, como puntos extras en la agenda, se trataron los temas concernientes a la situación política de Venezuela, el proceso de paz en Colombia y la situación de Haití tras el paso del huracán Matthew. La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC, urgió la necesidad de un diálogo amplio y sincero entre el gobierno de Venezuela y la oposición. La Unión Europea cree que es necesario, primero, un pleno respecto de los principios y mecanismos constitucionales, de la separación de poderes, del Estado de Derecho y de las libertades políticas. Todas las partes han de entregarse a un proceso de diálogo sincero y constructivo. Del respeto a la soberanía nacional, del respeto al orden constitucional, del respeto a los derechos fundamentales y al Estado de Derecho, y que, en ese sentido, somos parte de que se pueda arribar a un diálogo amplio, sincero, en beneficio del pueblo de Venezuela. Los cancilleres también dieron un turno en el marco de este encuentro al canciller de Haití para hablar sobre la situación de ese país tras el paso del huracán Matthew, aunque no se ofrecieron mayores detalles. En tanto que la alta funcionaria de la Unión Europea, Francisca Mogherini, respondió al pedido del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, de que se deben abrir espacios a los productos latinoamericanos en los países europeos. Cortamos más de un tercio de la inversión extranjera total en la región. Esto quiere decir que invertimos como Unión Europea más en Latinoamérica y en Caribe que Rusia, China e India juntas. Esto para decir que nuestro compromiso a la cooperación económica comercial con la región es más importante, muy importante, perdón, y vamos a trabajar más en este respecto. En términos de esta reunión entre los países que componen la CELAT y la Unión Europea, se aprobó un convenio constitutivo de la Fundación EULAC. Además, se aprobó la declaración de Santo Domingo que contempla aunar esfuerzos para seguir trabajando de cara al cambio climático y fortalecer la relación bi-regional. Karelin Cuevas, Telefuturo.